Fuimos a Colima, todo bien en Colima, y ahí era en coche, de ahí era Colima, Tepic, en coche, y dijimos, ¿por qué no tomamos? Sí. Tenemos, ¿cuánto era de Colima a Tepic? Como dos horas. Como dos horas. Sí, 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 son tan pasados de lanza, no estamos tan pasados de lanza. Bueno, Alex venía cansado con todas las horas más y... Nos armamos una hielera como con 30 chelas, y vamos en el camino, nosotros ya miserables, ¿no? O sea, vivimos trata de blancas, vivimos unos shows muy divertidos, cansados, derrotados, y nos pusimos a tomar y a platicar en el camino como alcohólicos, nada más, así, nada más, sin ningún fin, de verdad. Ahí estábamos, tome y tome, y pues, ¿qué pasó? Nos pusimos pedos. Un tanto, sí. Pero también fue cuando... Acaba claro, esto no pasa siempre antes de los shows, ¿no? No, fue cuando fuimos a un restaurante de un jugador de fútbol. ¡Ah! 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 ¡Wey, fue cuando fuimos a un jugador de fútbol que el güey creía que lo ubicábamos! Entonces tenía fotos de él por todo el restaurante, y era como el Yuguito Herrera. No sé, no era tan hermoso el güey. Entonces íbamos a uno como, hola, ¿cómo van? Señalando su foto, porque tenía su foto ahí, ¿no? Jugándome. Nos pidió una foto, él nunca supo quiénes éramos, nosotros no supimos quién era, nos tomamos fotos, fue hermoso. Y vamos manejando, tomando mucha cerveza, pero como planeado, porque dijimos, dejamos de tomar y así nos recuperamos para el show. ¿El show, un café y lo que fue? Sí, claro, estaba el plan, no lo seguimos. Y entonces llegamos al hotel, me baño y de repente me doy cuenta que justo antes del show estoy crudísimo. Ya crudo, ya crudo, dolor de cabeza. Y experimenté uno de los peores shows de mi vida, abriéndole a Ricardo, y a la fecha no he ido a Tepic. No, no he ido a abrirme un show en la puerca historia, güey. Aparte, aparte. No, no he ido a Tepic, de veras, de lo mal que lo hice esa vez, porque dije, en Tepic ya hay un cartel que dice que no venga. Me acuerdo que tenías tu chiste con el que siempre había un aplauso y era, ahora te lo digo con Ricardo, tiraste tu chiste, no hubo aplauso, improvisaste una mierda, no sabes por qué. El peor cierre de la historia. Remando en cajeta, ¿no? ¡Nadie dijo nada! Bueno. Yo, dolor de cabeza, así. Con ustedes ya ni gritaba, Ricardo Barril, ¿no? Así. Y me acuerdo que a ti te fue muy bien, pero viste todo el show sentado. Sí. Muy reflectivo y todo. No, estaba puteado. Pero...